Hola guapas, vamos a ponernos bellas, hermosas y fabulosas. Si yo pude, tú también puedes. Así es que acompáñame, pela ojo, guarda el video y comparte. Vamos a estar poniendo un tono rosado bajito. De ahí vamos a poner corrector. Cortamos nuestra cuenca. Difuminamos y de ahí vamos a estar poniendo un tono beisecito. Ponemos otro tono cafecito. Ponemos delineador de la marca Prosa. Y ponemos un tono café en la línea de agua. Ponemos pestañitas. Ya hicimos un ojo, vamos a hacer el otro. Vamos a poner rímelé. Ponemos pestañas. Y vamos a estar presionando para no dejarlas en pleno baile. Y vamos a poner nuestra base de maquillaje. Difuminamos, ponemos en el cuellito por si nos dan un besito por aquí, por allá. Vamos a contornear, ponemos contorno. Difuminamos. Y vamos a hacer la naricita de molcajete. Difuminamos. Vamos a sellar nuestro maquillaje. Ponemos rubor y sas culebras. Y miren que hermoso me quedó el maquillaje, chicas. Pero más hermosa que bello. Bye. Bye. Bye.